El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Víctor Manuel Magaña García, informó que 49 elementos de la Fuerza Rural en activo se encuentran fuera de servicio por no contar con los lineamientos que marca la ley para integrar una corporación policíaca. 49 expedientes han pasado ya, han sido turnados a la Comisión de Humano y Justicia. Esto que quiere decir, ahorita tenemos fuera de servicio 49 elementos en activo al día de hoy. Básicamente había reprobado los exámenes de control de confianza. En entrevista dijo que estos 49 casos surgieron de los 250 expedientes que hasta el momento han sido revisados en el proceso de depuración de la Fuerza Rural, mismo que durante cuatro semanas analizará el perfil de los 913 integrantes de la corporación que opera en 22 municipios. El proceso de depuración está siendo tan preciso que nos está arrojando saldos positivos. Una vez que concluyamos con la fase de la Comisión de Humano y Justicia y se tome un dictamen final, bueno, se revisará si en los casos particulares haya que perseguir inclusive la comisión de algún delito por los elementos que salgan de la fuerza. Magaña García informó también que en este proceso de depuración se trabaja ya con la Procuraduría de Justicia del Estado y la de la República para dar seguimiento a la desaparición de 70 armas propiedad de la Fuerza Rural. Ya se está trabajando junto con la Secretaría de Defensa para hacer los trámites respectivos y en el caso de la Procuraduría de Justicia del Estado y en la Procuraduría General de la República las denuncias respectivas para conforme sea el caso, ya sea el extravío o el robo de las armas. El funcionario estatal no descartó que a alguno de estos elementos al ser retirado de manera definitiva de la corporación se le puede iniciar algún proceso judicial si se detecta su participación en algún hecho delictivo, ya que la Fuerza Rural fue conformada 100% por integrantes de las extintas autodefensas. Para Coasar TV, Sandra Saenz.